La templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Esto se llama armonía. La carta de Sagitario está muy presente en esta triada y te habla de un amor tranquilo y en calma, un amor verdadero, fruto del respeto y la confianza. Si buscas el equilibrio emocional, estás de suerte porque esta triada señala que estás en el momento adecuado para lograrlo. En el ámbito laboral, un momento fructífero con proyectos consolidados que al fin verán la luz. Se trata de un trabajo de cooperación o trabajo en equipo en el que tú estás y eres el alma, pero que manejarás con inteligencia y solidaridad. Si te preocupa la salud, simboliza que este periodo en el que los buenos hábitos y la vida saludable te proporciona la energía que buscas y la buena salud que necesitas para seguir adelante. Recuerda que se trata de tu propio esfuerzo. Has llegado a ese punto en el que te quieres como te mereces. Eres independiente y te das a ti mismo o a ti misma lo que necesitas. Sabes lo que necesitas para ser feliz. Lo tienes y lo que aún no has conseguido ya lo lograrás. Tu seguridad financiera y el bienestar emocional están positivamente indicados por la presencia de esta carta en tu triada. Sin embargo, esto se debe parcialmente a ti ya que estos aspectos positivos están íntimamente ligados a tus relaciones cercanas con amigos y familiares. También puede presagiar una herencia. Tus esfuerzos pasados están a punto de pagar dividendos. Tendrás cierto tipo de éxito en el futuro, ya sea a modo de un reconocimiento por tu trabajo realizado o una recompensa material. Esta criada es portadora de buenas noticias. Ah, pero no dejes que esta buena racha se te sube a la cabeza, ¿eh, mi cuervito? En la base de la baraja está la carta de la luna. Implica dominio de la parte inconsciente del ser humano. Algo así como ser una esponja hasta tal punto que tu sensibilidad está tan desarrollada que crees que las cosas que le pasan a los otros te pasan a ti. Tienes de tu parte los elementos agua, cáncer, escorpio, piscis y encuentra tu signo oculto. Te sugiero dormir un poco más, aprender a vivir, observa el paisaje y viaja lento, sin prisas. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de El Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Búnker del Cuervo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!